avanzados en derechos para el colectivo LGTBI, hay un preocupante incremento de la homofobia. No es tan paradójico como parece. Las libertades de los colectivos discriminados siempre generan la reacción intolerante. Hemos vivido uno de los veranos más violentos contra las personas con sexualidades disidentes. Samuel Luis, un chico gay, fue asesinado al grito de maricón. Manadas violentas han atacado a otros en distintos puntos de España. Solo el año pasado se cometieron 277 delitos contra personas LGTBI según el informe de Interior. Hasta el 31 de julio de este año se habían denunciado 748 delitos homófobos. Hay un aumento del 43% según el ministro Marrasco. Este incremento coincide con las declaraciones y propuestas homófobas de la ultraderecha, que después amenaza con llevar a los tribunales a quien le relacione con las agresiones. Pero lo cierto es que los discursos de odio legitiman a los violentos. Queremos analizar de dónde viene y qué alimenta esta violencia. Beatriz Jiménez es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, exdirectora del Instituto de la Mujer y expresidenta de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Beatriz, frutos días. Hola, buenos días. ¿A qué atribuyes este aumento de la violencia homófoba? Pues efectivamente a una reacción a las libertades, a la consecución de la igualdad siempre ocurre cuando un colectivo discriminado se hace visible, se hace muy visible, hay una reacción. Y desde luego esta reacción sí que está apoyada en este caso por Vox. Es decir, hay una legitimación desde las instituciones y desde ciertos medios de comunicación pues de un discurso de odio y de un discurso discriminatorio, bueno, que no voy a decir que anima, pero sí que da, sí que legitima, ¿no? Sí que da carta de naturaleza a los violentos, a los que ya estaban pensando agredir o insultar o a los que insultaban habitualmente y ahora se encuentran legitimados para dar un paso más hacia la violencia. Aquí hemos relatado algunas de las perlas de los dirigentes de Vox y antes hemos escuchado algunas de ellas, pero hay más, como esta de Spinoza de los Monteros en una entrevista en El Independiente. A nadie por su condición sexual, pero fíjense, con el tema de los gays hemos pasado de que las reacciones homosexuales estuvieran prohibidas y perseguidas, incluso penadas, a que estuvieran más o menos toleradas, a que fueran después posteriormente aceptadas con total naturalidad, a que ahora estén siendo promovidas. Y lo siguiente no sé qué será, que se hagan obligatorias, no sé, por el camino que vamos. Ni me parecía bien cuando estaba perseguido y penado, ni me parece que haya que estar en el fomento de ningún tipo de relaciones sexuales y que la gente haga libre. Al colegio se va a aprender. Esta misma semana el Parlamento Europeo votaba que el matrimonio entre parejas del mismo sexo sea reconocido en toda la Unión Europea, pero el PP se abstenía. ¿Por qué están volviendo actitudes que creíamos desterradas en nuestro país, Beatriz? Bueno, evidentemente por la presión de Vox y de la extrema derecha. Es decir, el PP quiere los votos de Vox y hay un retroceso. En el PP, en un PP que parecía haber aceptado algunas conquistas básicas, pues ahora se lo está replanteando. El retroceso, digamos, en el discurso del PP, es muy evidente en todo. Lo que ha dicho Espinosa de los Monteros es lo mismo que dicen de las mujeres y que dicen siempre para legitimar ese odio, la posibilidad de expresar esos discursos. Ya se han pasado, no quieren igualdad, no quieren ser superiores. En fin, evidentemente eso se usa para... Yo tenía a la diputada Alicia Rubios, que ha salido ahí ayer en la comisión de la mujer o siempre que sale el tema LGTB es lo mismo. Se han pasado, no quieren igualdad, quieren ser superiores, se enseña homosexualidad en los colegios, se fomenta la homosexualidad y este es un discurso que este del fomento de la homosexualidad que no se oía hace 20 años por lo menos, ¿no? Es terrible, es que no soy y es terrible. ¿Por qué han ganado terreno? Bueno, han ganado terreno, habría que ver por qué ha ganado terreno la extrema derecha en todo el mundo, ¿no? Ese es un tema crucial y es un tema complicado. Bueno, yo creo que es más de lo que podemos tratar aquí, pero creo que tiene que ver con la crisis, con la crisis económica que estamos viviendo, con que la izquierda no consigue hacer realidad sus promesas de bienestar y cuando la situación no es buena, cuando la gente siente amenazado su bienestar, cuando la gente siente amenazada su vida y siente que la injusticia se clava, pues hay dos maneras de resolver esto. Uno es luchando y teniendo la justicia como bandera y como meta al final y otra es dejándose llevar por discursos de odio que culpan, que crean chivos expiatorios, esto está ya muy visto, y que culpan al más débil de esa falta de bienestar y de esa injusticia. Creo que estamos en ese momento. A Andrés le dieron una paliza a la salida de una discoteca. Salima tuvo que huir de su casa cuando le dijo a sus padres que pensaba en aquella chica como algo más que su amiga. A Sonia los abusos le llegaron desde sus propios compañeros de trabajo. Simón abandonó su país porque besar a su pareja allí era algo impensable. Son algunos de los casos que recogió Rubén Serrano en su libro No estamos tan bien. No, no estamos tan bien. Ni estamos tan bien como pensáis ni estamos tan bien como nos han hecho pensar. Seguir ocultando, negando y menospreciando la violencia que sufrimos supone ser cómplice de ella. No buscamos tolerancia porque tolerar significa permitir algo de modo excepcional. Tampoco buscamos permiso para estar porque nadie tiene poder sobre nuestra existencia. Queremos demoler el armario en el que nos encierran. Queremos ser tan libres como vosotros. No queremos puertas ni rejas. Rubén Serrano es el impulsor del movimiento Me Queer en España y periodista especializado en género, cultura y el colectivo LGTBI+. Rubén, crudos días. Crudos días. No solo no estáis bien, sino que ahora estáis cada vez peor. No, yo creo que no. O sea, creo que estamos igual que siempre. Sí que ha habido un progreso, ¿no? Y se veía a nivel legal e institucional, pero a nivel social ese marcaje y ese rechazo estaba porque que ahora las agresiones sean más explícitas y tengan ciertos altavoces. No significa que no sucedieran en 2004 o en el 99 o en 2015. O sea, siempre ha estado ahí, ¿no? Simplemente que ahora, como bien lo habéis remarcado, tiene un aliciente extra que antes no tenía, ¿no? Que se ve desde los medios, desde tribunas políticas, etcétera, etcétera. Dices que nunca antes habías sentido tanto miedo de ser maricón en España. ¿Cómo ha empeorado tu día a día? Bueno, verdaderamente aquí te lo puedo enseñar. Me he comprado un spray, como todas mis amigas actualmente. Y ahora lo que hago es hipervigilarme, sobre todo cuando voy por la calle. Y antes no me pasaba. También siendo muy consciente de que lo que sucede ahora no es lo que pasa hace cuartos décadas en el franquismo, ¿no? Es diferente. Pero sí que es verdad que, bueno, llega el punto en que ves una agresión LGTB-fóbica que no solo homófoba a diario en los medios. Y, bueno, se te metió un poco ese miedo en el cuerpo, ¿no? Pero eso tampoco va a impedir que vivamos con libertad y que celebramos nuestras vidas porque ser maricones, bolleras, trans, no binarias, queer, es fantástico. Le pese a quien le pese, porque somos vidas, no teorías. Absolutamente. Pero entonces ahora, para ti ir por la calle es más arriesgado que antes y vas con más miedo. Sí, pero no quiero entrar en el discurso del miedo porque creo que tampoco es el objetivo crear un terror y una alarma porque eso revalidaría justamente ese discurso, ¿no? El que nos quiere controlados y dominados y que no nos callemos y que no molestemos, ¿no? Cuando justamente lo que vemos día a día es una heterosexualidad social perpetuada en besos, en series, en comentarios como a niños, bueno, qué chica de tu clase te está gustando, ¿no? Al final es en plan, bueno, qué se marca qué y qué te deja en serie y qué no, que se penaliza, que se premia y por dónde te van guiando toda la vida, ¿no? Y si te saltas ese constructo social, ¿qué recibes? Pues violencia y rechazo porque al final no es nuestra culpa, es cómo nos ven, ¿no? Cómo nos leen. Claro. Recogiste centenares de testimonios de LGTBI y fobia en internet y completaste tu investigación sobre el tema con las entrevistas que incluyes en tu libro No estamos tan bien. ¿Qué te contaron, Rubén? ¿Y qué es lo que más te llamó la atención de todas esas entrevistas y testimonios? Pues justamente lo que más me marcó era como que habían tres espacios que se repetían, ¿no? En muchos testimonios que era la violencia silenciosa que sucedía en las casas, la explícita en las calles y el acoso escolar, ¿no? Y eso se marca muy bien con el pin parental que se pide, ¿no? Cuando justamente lo que quieres es aire en esos espacios. Y otra cosa en común era cómo se repetían a diferente grado, ¿no? Como afirmaba antes, pero cómo esa violencia ha sido crónica, sistemática, histórica. Bueno, creo que el testimonio con más tiempo es de los años 40, pero cómo desde ahí hasta ahora sigue, sigue, no se para, no se detiene. Por supuesto que con los avances que ha habido, ¿no? Pero sigue estando ahí. Sigue estando ahí, sí. Y así lo denuncian muchas personas que lo están sufriendo. Beatriz Gimeno firmaba las siguientes palabras en eldiario.es, nuestro medio asociado. Hoy vengo a romper las reglas y a cambiar la norma. No me importa la manera, mis palabras no son sordas. Ya no quiero cadenas que me tengan atada. No seguiré escuchando más, estando callada. Yo estoy cansada y la sociedad podrida. Homosexualidad no es sinónimo de SIDA. Que los discursos de odio se transformen en violencia depende de muchos factores, algunos complicados de medir. Uno de estos factores es el clima social. El clima social hace que la gente, los medios, los portavoces sociales, las leyes, que todo confluya en la deslegitimación o legitimación de los discursos de desigualdad. He oído aberraciones más crudas que un abismo. He escuchado sermones y en todo sentí lo mismo. Que hoy falta el respeto y sobra el timismo, igual que sobra el interés y falta el altruismo. El mundo está al revés, está puesto patas arriba, pero su incertidumbre mis certezas no derriba. Beatriz, ¿están relacionadas las violencias homófobas con otras violencias como las machistas o racistas? Sí, sí, claro. El discurso de odio odia a todas las disidencias, a la diversidad en general. Quiero decir, en general es así. Y además es un clima que se expande y que es odio a la diversidad, odio a las minorías vulnerables, odio a la diferencia. Y por tanto, sí. Y además, con el caso de la violencia machista, pues en realidad es un mismo discurso. El machismo, la legitimación del machismo es la misma que la legitimación de la discriminación hacia las personas LGTB. Por tanto, claro que sí. ¿Y los avances legales que ha habido en España han ido generando poco a poco ese caldo de cultivo de la reacción ultraconservadora? Claro, lo que pasa es que, en parte, por una parte, quiero decir, también generan muchas aceptaciones. Las encuestas miden que allí donde se han producido avances que han sido legales, porque la ley también es una fuente muy potente de legitimación social. El hecho de que el Estado, digamos, o las instituciones legitimen. Entonces, pues una parte se produce una gran aceptación social, eso ocurre al principio, y luego, pues en general, si se dan las condiciones, pues se produce una reacción. Con el feminismo se ve muy claro o la feminista y reacción machista. En este caso, pues bueno, la reacción ha surgido ahora. Hoy en la Asamblea vamos a discutir una PNL sobre agresiones cero, sobre agresiones, y ya está el Partido Popular hablando de denuncias falsas y no queriendo sumarse a eso, cuando quizá el Partido Popular, pues hace unos años, ya lo vimos, no solo se casaban, además, lo hemos visto con Maroto, se casaban sus personas LGTB con total normalidad e iba el presidente del gobierno, fue Rajoy a la boda. Me pregunto si hoy iría Ayuso o Pablo Casado a la boda de un dirigente del PP. Entonces, creo que hay una reacción evidente y hay un sumarse a ese discurso de odio de manera más o menos civilina o más o menos hipócrita, pero bueno, en fin, creo que es evidente, ¿no? Que el clima social ha empeorado y que ha cambiado. Hablando de denuncias falsas, Rubén escribía hace unos días también en el diario.es a propósito de esa denuncia falsa del chico de Malasaña, que luego fue juzgado en la plaza pública, igual que antes se había aireado su denuncia sin estar confirmada. ¿Qué conclusiones y qué reflexiones sacas de ese caso, Rubén? Haría una tesis, pero no voy a poder. Yo prefiero hablar de relato falso, porque no sé hasta qué punto es falso que no suceda una agresión, ¿no? Si era una persona joven de 20 años trabajador sexual, ¿qué consentimiento hay? ¿Qué relación clientela hay? ¿Qué hace que te impida leer que te escriban a navajazos maricón con consentimiento? ¿Tienes el espacio como para permitirte eso? ¿En qué situación has denunciado, no? ¿Soportar tantas declaraciones policiales en tres días? ¿Hasta qué punto eso a nivel de proceso policial es efectivo, no? Porque es casi un cerco a la víctima, no? Entonces me quedan muchas dudas, pero creo que lo importante es que justamente eso no anula todo lo demás, ¿no? Y aquí enseguida se compró el argumento de cuánto año va a hacer este chico como si este chico fuera el mal encarnado y el culpable de todo lo que nos pasa a las personas LGTBI con normas así, ¿no? Y además una denuncia falsa, como bien nos ha enseñado el feminismo, ni tiene ni tendrá el poder de anular todas las agresiones que siguen sucediendo semana a semana, día a día, año a año, mes a mes, y si al final te vas a quedar con esto para ocultar esto, es que al final estás trabajando por los privilegios de la minoría y no por un interés compartido y sufrido social. Agresiones reales, como esta. Yo estaba cruzando un paseo de peatones y escuché a un grupo de chicos que me llamó maricón. Y entonces yo les contesté porque yo siempre contesto cuando me dicen esas cosas por la calle. Y entonces su respuesta a mi contestación fue empezar a perseguirme hasta acorralarme y empezar a darme golpes entre un grupo de cuatro o cinco personas, no sé muy bien cuántos eran. Y estuvieron pegándole golpes y patadas hasta que otras personas dieron la paliza e intervinieron. Las miradas, los insultos, las amenazas, las agresiones dejan secuelas, provocan miedo, trauma, ansiedad, impiden vivir en libertad. Hemos hablado con una persona que sufrió una agresión homófobada. Violeta Muñoz, ¿quién es? Él es Julián Llanes, un chico canario de 30 años que sufrió una agresión homófoba en Madrid en 2016. No le rompieron nada, como él dice, aunque recuerda que la huella de un zapato se le quedó tatuada en el pecho durante semanas. La huella psicológica, sin embargo, tardó mucho más en curarse. O sea, yo estuve a punto de rechazar el puesto que ocupa actualmente mi empresa por no saber si iba a ser capaz de gestionar emocionalmente el tener conflictos con gente dentro de la empresa. Yo qué sé, por tomar de decisiones, porque yo tomaba una decisión y a lo mejor alguien estaba en contra de la decisión que yo había tomado y yo no sabía si me veía en el espacio mental adecuado como para saber gestionar eso sin exaltarme a meter la cuenta. Era la primera vez que le ocurría algo grave y no esperaba que pudiera pasarle a él. Aquella agresión le hizo regresar a Canarias y tomar decisiones en su vida que quizá no habrían sido las mismas de no haber sido agredido. Y desde entonces nos cuenta que sí, que tiene miedo. Si ves un grupo de chicos por la calle de noche, pues lo intentas evitar. Controlaba un poco más la forma que tenía de vestir para no llamar tanto la atención. Y al final, pues claro que te afectaba. Si ya tú, como persona dentro del colectivo LGTBI, eres consciente de todo lo que haces por cómo se puede ver desde fuera, pues ya si encima sabes que peligra tu integridad física, pues como que eres consciente y te da respeto. Han pasado cinco años de aquello y le preguntamos si desde entonces le preocupan ciertos discursos desde la extrema derecha. Los derechos LGTBI se han convertido en política porque no ha quedado de otra. Entonces, pues claro, cuando sale gente en la televisión discriminando a gente del colectivo LGTBI, va a haber gente de que desde su casa eso lo vea y va a sentir pues con el poder de hacer lo mismo en la calle porque se siente respaldado por esa gente que dice esas cosas. Julián cree que España, sin embargo, es un buen país para el colectivo LGTBI, pero, perdón, como muestran encuestas recientes, pero como víctima sabe que no hay nada sobre seguro. Nada está sobre seguro. Es importante siempre denunciar lo que ocurre en temas de injusticia porque nunca se sabe si eso luego se va a convertir en una tendencia en el futuro. No creo que se esté yendo hacia atrás, pero sí creo que es necesario condenar y denunciar todas estas situaciones hasta que no ocurran porque al final ninguna persona, aunque solo haya una denuncia al año, debe sentirse con el miedo o pensar que si sale a la calle de determinada forma le puede pasar algo. Efectivamente se puede retroceder, tanto en derechos como en libertades. La democracia hay que defenderla día a día, como dice Julián, sin retroceder. Julián, muchísimas gracias. A ti. Rubén, tú que has hablado con muchas víctimas, ¿qué secuela deja? ¿Cómo cambia sus vidas? Creo que al final lo que te deja, que déjenme una palabra que apuntaba antes, era la hiperdigilancia, ¿no? En plan, sabes que en cierta forma tienes que estar controlando movimientos o apariencias o actitudes o tonos de voz o expresiones o besos o tocamientos para no recibirla, ¿no? Y al final es una forma de armarizarse o asimilarse o desaparecer para sobrevivir, ¿no? Que es una frase que me dijo Alana Portero, una escritora y actriz fantástica que me contó cuando escribía el libro, que a veces hay que desaparecer para hacerse la vida más habitable. Y está bien. No hay que juzgar eso, ¿no? Porque al final quieres vivir con tranquilidad, ¿no? Claro, pero no debería ser así. Debería poder vivir la persona como el resto. Claro, claro. Por supuesto. Oye, ¿se supera algún día esas personas que te han contado agresiones o palizas o insultos? ¿Los superan en algún momento? Sí, sí, sí. Además creo que casi todas había un final, bueno, como una conclusión positiva a el relato de no es mi culpa. Y llegar a ese punto es muy complicado cuando tienes a todo el mundo diciéndote, no te mereces adoptar porque eres homosexual o estás, no sé si existe un ojo contagio y solo tienes esto, piensas que eres inferior y que eres la mugre más absoluta. Porque el mensaje que nos lanzan es que somos la mugre y la mugre merece ser pisoteada. Y entonces cuando escapas de ese marco en el que te han puesto y entiendes que tú simplemente estás existiendo y viviendo como te da la real gana, no es tu culpa. La semana pasada se reunió la Comisión contra los Delitos del Odio, a raíz de todos estos casos que estamos conociendo, una comisión presidida por el propio presidente Sánchez que anunció la creación de unidades especiales en la policía. Esto evidentemente no es suficiente, Beatriz. ¿Qué más se puede hacer y cómo se puede trabajar por dar una sociedad segura a las personas LGTBI+. Bueno, evidentemente no es suficiente, es importante sentirse segura y seguro cuando vas a la policía, que te crean, que te apoyen y luego también que persigan a los agresores, supongo. Pero evidentemente esto se tiene que tratar en la escuela y en España tenemos un enorme problema con el tratamiento del feminismo, de la diversidad en la escuela y es que tenemos un diseño de la escuela, un diseño que viene desde la transición donde hemos dejado gran parte de la escuela en manos privadas, lo que se llama concertadas y además es confesional. Aquí es muy difícil introducir, como en otros países europeos es más fácil introducir valores públicos en la escuela pública porque la escuela pública está muy acosada y está resultando, bueno, yo diría imposible meter estos valores de ciudadanía en la escuela en general. Yo creo que eso es una cuestión que en España es un enorme problema, que no tiene fácil solución y por tanto creo que esto habría que tratarlo en la escuela y desde luego muchas más cosas. Están los medios de comunicación dando alas a los discursos de extrema derecha y a los discursos de odio, legitimándolos con total normalidad. Hemos pasado de decir, cuidado que viene la extrema derecha cuando entró por primera vez Vox a normalizar sus discursos ya en todos los medios de comunicación. Es verdad que hay una concentración de medios que la derecha domina en los medios de comunicación de una manera muy evidente, en la televisión de manera muy evidente. Por tanto, sí, hay que hacer muchas cosas. En todo caso, bueno, seguir luchando y todo lo que vayamos haciendo irá contando. Pero España en ese sentido, a pesar de lo que avanzamos en otros, lo tiene difícil. Tiene difícil el meter valores en la escuela, valores cívicos y de naturalización de la diversidad en la escuela. Es muy complicado porque la extrema derecha, lo hemos visto con Trump y lo hemos visto ahora con la extrema derecha europea, ha hecho de la escuela un campo de batalla, de su batalla. Ahí se han concentrado en que justamente no entre eso en la escuela. Por tanto, yo creo que ahí hay que dar una enorme batalla y te diría que allí donde el gobierno de la izquierda lo haga, pero es complicado en España, sí. Hay un colectivo que sufre la intolerancia por partida doble, homofobia y racismo, dos de los ejes del discurso de la ultraderecha. Manu Tomillo, ¿con quién has hablado? Con la asociación Kif Kif, de personas migrantes y refugiadas LGTBI, porque como nos recuerda su director de programas y proyectos, César Delgado, ellos sufren más peligro. Pero al final lo que es distinto y se ve distinto se expone más a ese tipo de... Como César nos recuerda, los delitos de odio están centrados por el racismo, seguidos de la homofobia y, por suerte, los últimos casos que estamos viendo les están animando a denunciar más. Es cierto que siempre ha habido, desgraciadamente, agresiones. Lo que pasa es que es verdad que el efecto que ha generado el tema de Samuel o otras es que la gente las puede identificar, incluso se puedan aventurar un poco a comentar que ellos también han sufrido esos delitos, cuando antes por miedo no lo decían. Y es que esa violencia no solo la sufren siendo víctimas, sino además son acusados de agresores y todo esto en unas personas migrantes que en muchos casos tienen asimilada la homofobia. Yo vengo de mi país, en donde mi país, por ser maricón, me pegaban. Entonces, claro, aquí es normal que la gente me agrada o me insulte, porque allí era lo normal, cuando eso no debería ser normalizado. César, me recuerda que también hay que acordarse de esas personas migrantes que se encuentran en zonas rurales. Pero, ¿qué pasa con el inmigrante que está en una zona rural o en zonas donde no hay una asociación que le puedan parar o no tiene un ayuntamiento o unas fuerzas de seguridad bien sensibilizadas con el tema que cuando sufra una agresión pueda acudir? Como nos decía, esa homofobia normalizada que además se encuentra muchas veces a unas autoridades que tampoco saben tratar esos casos y también son fuentes de agresiones. Pero que luego llevarlo a la comisaría o llevarlo a demostrar es muy complicado. Porque, primero, que se tienen que ver muy expuestos. Ya hay gente que no le gusta mucho, incluso le duele y no lo quiere tratar. Decirle aquí, oye, vete a un policía a denunciar, para ellos es complicado. Claro, porque también les ven un poco, todavía no han roto esa imagen de policía homofobia. Estamos hablando de unas personas que muchas veces dejaron sus países y vinieron a España animados por esas leyes pioneras y progresistas que en teoría disfrutamos, pero... Eso hace ese efecto, como comentas tú, yo no estoy seguro en mi país, puedo, llego a España y tendré oportunidades. Y claro, dices tú, si choca el encontrarse de, anda, pues, que nos lo comentan. Yo pensaba que en España tendría mejor acogida. O yo no sabía que esto sucedía en España. Gracias a César, a Kif Kif y a Mano Tomillo. Por eso estamos. Rubén, ¿hay quién se pregunta? ¿Han aumentado las agresiones o es que ahora se denuncia más? Es la eterna pregunta y la eterna respuesta. Y creo que Beatriz también estará muy de acuerdo conmigo. Bueno, creo que ahora mismo hay una... A lo menos una denuncia pública que antes no existía o no estaba tanto debido a las redes sociales, ya que también nos hemos visto más fuertes para poder denunciarlo públicamente sin miedo y sin vergüenza, que son las armas que siempre nos han echado. Pero, como te decía antes, ahora hay muchas que no se conocen. Ahora hay mucha infradenuncia. No solo jurídico-policial, sino pública en sí, ¿no? No se sabe, o sea, no hay una respuesta clara. Hay por una vez, quizás sí que haya un aumento de más denuncias, pero tampoco se supone que ser indisparado en las agresiones. No hay una respuesta clara. No te sé... Por un lado, sí, porque parece que también hay más concienciación por parte incluso del colectivo. Es decir, puedo... Cuando una persona se siente más amparada por las leyes y por los colectivos sociales, pues también da esos pasos. Pasa con la violencia machista, el paso de denunciar. Pero, evidentemente, parece que también hay un aumento de las agresiones y de una actitud violenta hacia el colectivo LGTBI. Por cierto, que también me ha llamado la atención lo que comentaba César. La vida en los pueblos. Tú cuentas en tu libro que eres de Mondóvar, una localidad de Alicante. ¿Allí es más difícil aún que en las ciudades? Fíjate, llevo como bastante tiempo pensando eso y creo que lo complicado de los pueblos o los barrios o del lugar en el que naces y te desenvuelves es la falta de anonimato, ¿no? Que enseguida yo identitarizo en el sentido del hijo de tal o el hijo del panader o el hijo de no sé quién y enseguida sabes quién es y lo que haces, ¿no? Hay una forma como de control, ¿no? En plan, tienes mil ojos y al final lo que quieres es escapar de ahí o huir de ahí para construirte una vida y un espacio sin la mirada heterosexual, ¿no? Te comportas así, lo que te espera es esto, si te sales nos vamos a reír de ti, te vamos a pegar, paritas en el instituto. Entonces, no es que sea más complicado que en las ciudades porque violencia existe en todos los sitios, sí que creo que lo que permite el traslado de un pueblo a una ciudad o de un barrio a otro es el anonimato y el empeza antes de cero. Rubén hace unos días señalaba en eldiario.es, en ese artículo del que os hablaba, muchas preguntas que nos lanza a todos y a todas. ¿Os queréis responsabilizar de una vez de la violencia que ejercéis contra nuestras vidas y detenerla? ¿Cuántos habéis compartido en Stories el cambio de versión del joven de Malasaña para sentidos libres de culpa? ¿Comentáis entre vosotros la conmoción que os causan? ¿Sentís algo cuando leéis una noticia de otro ataque? ¿Cuántos habéis llamado mariconazo a alguien alguna vez en vuestra vida? Y trabelo de mierda y machorra asquerosa. ¿A cuántos habéis pegado? ¿Sabéis el daño que hacéis? ¿A cuántos maricones tenéis que matar para que algo cambie? Escrito, supongo, Rubén, desde la rabia. Y además, bueno, una rabia perpetuada porque muchas de las preguntas ya me las hacía en el libro, ¿no? En No estamos tan bien. Al final es un llamado a la responsabilidad en plan, ¿te quieres dar cuenta de una vez que yo no me pego a mí mismo? Y yo no me insulto a mí mismo. Y Samuel no se asesinó a sí mismo. Que, por supuesto, que hay un discurso de odio parado, ¿no? Pero entre el discurso y la acción, ¿qué se puede hacer? Pues quizás una especie de, bueno, pues no llamar mira a este que pinta de mariconazo cuando vas por la calle, que es una tontería. Pero quizás la persona que vaya al lado haga, ah, pues sí, son una puta mierda. Esta gente se merece lo peor, ¿no? Al final es también un llamado a la concienciación de... Esto también os incumbe, ¿no? Porque al final también es como que las personas LGTBI y las mujeres y las personas racializadas gritamos entre nosotras todo el tiempo. Pero aquí no nos escucha nadie, se nos cuestiona constantemente, hay un giro de mirada y así estamos. Pasan años, décadas y recibimos, recibimos, recibimos. Y el sistema cis-heteropatriarcal sigue como si nada. Pues traslado la misma pregunta que has hecho a Beatriz. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Beatriz? Ah, perdona. No creí que era para Rubén. ¿Qué se puede hacer? Es que, bueno, pues se puede hacer efectivamente responsabilidad. Hay una parte, lo contesté antes, ¿no? Hay una parte de responsabilidad individual en cada persona, como dice Rubén, en cada persona que a lo mejor no está o no se cree homófoba o LGTBI fóbica y que lo que tiene que hacer es ser más activa, más contundente con los discursos de odio, con las actitudes de... Bueno, lo que decimos las mujeres, ¿no? Cada vez que en un grupo de amigos tal hay un comentario, bueno, que a lo mejor no sería considerado agresivo o de odio explícitamente, pero bueno, es un comentario LGTBI fóbico, pues cortarlo. Es decir, hay un punto ahí de llamado a la responsabilidad de aquella gente que no se cree LGTBI fóbica, pero que sí lo es y que tiene prejuicios, que es tolerante con ese discurso de odio. Ahí, por una parte, y luego vuelvo a insistir, en la escuela, en la responsabilidad de todas las instituciones, en la responsabilidad de los medios, ¿no? Cuando informan también, en fin, el caso de... Es que no tenemos que irnos muy lejos, ¿no? El caso del chico este de Malasaña ha sido muy evidente, ¿no? Y para las mujeres que llevamos años luchando con el tema de las denuncias falsas, pues era verlo pasar por tus ojos exactamente igual. Es decir, cómo muchos medios de comunicación han entendido que magnificar esta denuncia, que además habría que ver en qué condiciones se hizo, etcétera. Pero, en todo caso, da igual exactamente que magnificar que era una denuncia falsa, que criticar, o sea, que hacer pensar que hay muchas denuncias falsas, que esto puede darse muy a menudo, etcétera. Bueno, lo vimos, lo vimos pasar ante nuestros ojos cómo estos medios cargaron contra el chico de Malasaña, cargaron contra quienes estaban denunciando los delitos de odio. Yo creo que eso es una irresponsabilidad enorme, yo creo que eso es terrible y creo que a esos medios también hay que denunciarles cómo se han sumado con tanta facilidad a este discurso de deslegitimación de todas las denuncias en el fondo y de deslegitimación de la LGTBI-fobia. Beatriz Gimeno, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Rubén Serrano, autor de No estamos tan mal. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.